Las dos Coreas han acordado este lunes 25 de junio restaurar rápidamente sus líneas de comunicación militar durante sus diálogos a nivel de trabajo, destinados a reducir las tensiones y crear confianza, reportó el Ministerio de Defensa de Seúl. La primera reunión a nivel de coroneles en más de siete años tuvo lugar en la Oficina de Aduanas, Inmigración y Cuarentena de Payú, al sur de la frontera intercoreana, reportó la agencia surcoreana de noticias Yongha. Este encuentro se produce como seguimiento al acuerdo alcanzado en sus diálogos a nivel de generales mantenidos el 14 de este mes. El coronel Choi Jong-hyun encabezó la delegación surcoreana y el coronel Oum-Champ Nam, la norcoreana. Las conversaciones se centraron en restaurar completamente las líneas de comunicación occidental y oriental, como las líneas de teléfono y fax, destinadas a prevenir malentendidos que puedan elevar innecesariamente las tensiones o desencadenar enfrentamientos accidentales. Ambas partes acordaron tomar rápidamente las medidas necesarias para normalizar la línea occidental parcialmente restaurada, mientras mantienen diálogos adicionales sobre la línea oriental cortada para su pronta restauración. Notimex.